No habrá ido muy lejos. La encontraremos, tranquilo. Será cabecita. ¿Suele hacer estas cosas? No se comporta así. No sé qué está pasando. No ha venido por aquí. Huellas de caballo. Ha ido a ese bosque. ¿En qué piensas? Venga. Ahí. Más huellas. Vale, ven. ¡Vamos! Venga. ¡Eh, eh, eh! ¡Joder! Yo te cubro. ¿A cuántos ves? ¡Ay, demasiados! ¡Ahí está! ¡Radealos! ¡Te cubro! ¡Ahí está! ¡Arde, capullo! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Gracias! 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 ¡No hay más! ¡Vamos! ¡Volvamos a los caballos! ¡Vamos! ¡Volvamos a los caballos! ¡Venga! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡El rastro sigue por aquí! ¡Espero que no la hayas! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Mira! ¡En el rancho! ¡Es nuestro caballo! ¡Debe estar ahí! ¡Vamos! 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 ¡Cuidado! ¡Eli! ¡Eli! ¡Aquí arriba! ¡Dios santo! ¡No! 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 Siento tú! Así que no digas que estaría más segura con otro porque estaría más asustada. Tienes razón. No eres mi hija. Y yo no soy tu padre. Y vamos a separarnos. ¡Preparaos! No estamos solos. Veo dos entrando. Ya hay más dentro. Sal, cobarde. ¡Mierda! 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 ¡Vamos! Vale, casa despejada. Vamos con los caballos. Despejado. ¿Quieres ayuda? Yo puedo. ¡Venga! 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 ¿Cuánta gente crees que hay ahí? Hablo de luciérnagas Hace falta un buen equipo para una operación así ¿Crees que habrá más niños de mi edad? No estoy seguro Espera, Calus Oye, ¿qué nombre es Calus? No es culpa mía que no le hayas preguntado su nombre a Tommy ¿Qué pasa, Chico? Suena a corredores Quédate con el caballo, echaré un vistazo ¿Seguro? Sí, no quiero que se escape Vuelvo ahora Que pase ¡Crees muy bien! ¡Crees hoy! ¡Crees hoy! Se acabó. Se acabó. Se acabó. Se acabó. Venga, que no me río. Va a ser que no. Yo, por fa... Sí, un montón. Vuelvo ahora mismo. Esperaré aquí. Vuelvo. 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 ¡Atrás! ¿Por qué no hemos visto a nadie aún? Puede que a esos tipos les guste pasar desapercibidos Sí, tal vez ¡Eh, mira! ¡Luciérnagas! Ya lo veo No está mal, primer rastro de luciérnagas ¡Atrás! Vale, vamos a probar esa verja Ahí está No se mueve Lo han manipulado también Allí hay un generador Ya lo veo Vale, quédate aquí Vigila el caballo ¿Por qué no vigilas el caballo? Perdón Es que estoy algo nerviosa No se mueve Lo han manipulado No se mueve A que baja Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¿Cuánto tiempo habéis aguantado? ¡Mierda, esporas! ¡Mierda, esporas! ¡Mierda, esporas! ¡Mierda, esporas! ¡Mierda, esporas! ¡Mierda! ¡Mierda, esporas! ¡Mierda! ¡Mierda, esporas! ¡Más infectados! ¡Estoy bien! ¡Mierda, esporas! 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 ¡No hay guardias! ¡Muévete! ¡Venga! ¿Ya habías estado en una sí? ¿Qué, una universidad? Sí. No, al menos no como estudiante. ¿Por qué no? Pues... Tuve a Sara siendo muy joven. ¿Estabais casados? Un tiempo. ¿Qué ha pasado? Vale. ¿Demasiado? Demasiado. Muévete. ¿Alguna vez encontraremos luciérnagas vivos? Esperemos. ¡Atrás! ¡Atrás! Eh, ¿y qué tal por allí? Sí, eso parece una entrada. Está oxidada. ¡Ah! ¡Ah! Está oxidada. Tendremos que encontrar otro camino. ¿Y si pasamos por encima? Bueno, no es lo que estaba pensando, pero valdrá. ¡Suscríbete al canal!